El Centro Cultural Valé de Piedras Blancas en Castrillón acogía el mitin cierre de campaña de Unidad Popular Izquierda Unida Asturias con la presencia del cabeza de lista del Congreso de los Diputados, Manuel Orbiz. Orbiz decidió terminar su intensa campaña electoral con más de 5.000 kilómetros recorridos en casa, en su concejo, en Castrillón. Y a pesar de jugar en casa, como fue habitual esta campaña, el Valé estaba lleno hasta bandera. Además, en las últimas horas que tenía Orbiz para pedir el voto, llegaba Piedras Blancas con un mensaje claro que enviar. Bueno, el voto de Unidad Popular Izquierda Unida es un voto de la consecuencia, porque es el voto que los ciudadanos deben hacer si quieren que se haga, que se lleve a la práctica el programa de las movilizaciones, el programa que luchó contra toda la debacle social que generaron las políticas de la derecha. Es un voto que planteamos para sumar por Asturias, conocéis nuestra posición común en defensa de los sectores productivos de Asturias, que es una forma de consolidar trabajo y consolidar calidad también en el empleo. Y es una posición, es un voto para sumar desde la izquierda, porque entendemos que es desde la izquierda y no desde ese refugio centrista que buscan algunos, donde se pueden derrotar a las políticas de la derecha. Y por tanto hicimos esa convocatoria al conjunto de las fuerzas políticas que no nos han respondido y hemos hecho la pregunta a las fuerzas políticas de la izquierda y no lo han hecho. Por tanto ese es el emplazamiento que les hacemos. Transparencia, parece ser que hoy no han sido capaces de anunciar que van a votar en Asturias. Transparencia a los señores de Podemos. Y decir también al conjunto de los ciudadanos, de los ciudadanos de izquierda, que tienen dudas en su voto, que a las personas de bien, que sepan que el voto que no vaya a Unidad Popular, a Izquierda Unida, es un voto que puede terminar dando un escaño a Ciudadanos, a Partido Popular. Orviz estuvo acorropado en el último día de campaña por el coordinador general de Izquierda Unida Nacional, Cayo Lara, que se sintió orgulloso de cerrar campaña en Asturias y Castrillón, después de los grandes resultados de las últimas elecciones locales y regionales del pasado mes de mayo en este territorio por Izquierda Unida, y pidió responsabilidad a los votantes el 20D. Quiero decirle a los asturianos y las asturianas que aquí estamos los que hemos estado con los mineros en las marchas, en las luchas y en las iniciativas en el Parlamento. La segunda cuestión es que quiero decirle a la gente que haga, a la clase trabajadora especialmente, a la mayoría social y a todos los republicanos y republicanas que hagan un ejercicio de memoria, que somos la gente que hemos estado en las calles, en las luchas, frente a las reformas laborales, en las huelgas generales, que hemos estado con los pensionistas, que hemos estado con todas aquellas causas, que había causas justas que reivindicaban en la calle y además hemos estado en el Parlamento defendiendo esas iniciativas. Por tanto, que hagan un ejercicio de memoria, que se dejen de mercadotecnia, que se dejen de políticas de marketing y que vean quién de verdad ha estado con ellos y con ellas, repito, en las calles, en cada lucha, en cada causa y en el Parlamento con la iniciativa. Y en función de eso, que reflexionen el sábado y en función de eso, que voten el día 20. Que apuesten por las candidaturas de Unidad Popular, porque somos gente de fiar, no somos la gente que fallamos, hemos estado, estamos y estaremos con la clase trabajadora, la mayoría social y con los republicanos y republicanas, porque también somos republicanos y republicanas. Orbiz también tuvo el apoyo de la europarlamentaria y exalcaldesa de Castillón, Ángela Ballina, que explicó el por qué tiene importancia que Orbiz llegue al Congreso. Bueno, porque en primer lugar, Asturias necesita una voz a nivel nacional, como la necesitaba en el Parlamento Europeo, como la necesitaba en la Junta del Principado. Pero en segundo lugar, porque estamos en un momento difícil, en un momento complicado, y en un momento en que el sistema, viendo caer el bipartidismo, ha montado otro, para además destrozar la única voz de la izquierda y para vendernos, que vienen a defendernos cuando solamente defienden sus intereses. Y verdaderamente es el momento de recuperar valores, de recuperar la lucha por los derechos que llevaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, y que estamos perdiendo de una manera tremenda, y como se ha visto además en estos cuatro años. Hemos vuelto a momentos que creíamos ya muy olvidados de la caverna, como fue el intento de reforma de la ley del aborto, como vuelve a ser la violencia machista, como es la reforma laboral, como es los recortes en sanidad, el copago, etc. Y yo creo que es el momento de votar por nosotros, por nuestros derechos, y que como bien dijo Manolo hace poco en un acto, es momento de derechos y no de derechos. La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, y el número cuatro de la lista al Congreso, Roberto Ruiz, completaron las intervenciones en un mítin que también se mezcló con el folclore, que se espera seguir festejando a partir de las ocho de la tarde del 20D, cuando se empiecen a conocer los resultados y que Unidad Popular Izquierda Unida Asturias cumpla sus expectativas.